Muy buenas tardes, buenos días, depende de la hora que estén viendo este video, Karina Soto de la Iglesia Santa María Magdalena. Una vez más, pues nos reunimos para compartir el Evangelio, la Palabra de Dios y aprender juntos, aprender juntos. Entonces vamos a empezar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre Todopoderoso, gracias por el don de la vida, gracias por la salud, gracias por los problemas, gracias Señor. Porque cada cosa que traes a nuestro camino, que tú permites, sabemos que de alguna manera u otra, tú lo puedes usar para acercarnos más a ti. Ayúdanos a comprender tu Palabra, ayúdanos a amarnos como tú nos amas. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bueno, esta semana vamos a poner atención en el Evangelio. Como siempre nos acordamos que el Evangelio es la parte de la Biblia cuando el sacerdote lo lee durante la misa, que es los relatos de cuando Jesús, el Hijo de Dios, estuvo aquí en la tierra. Él vivió aquí en la tierra, era humano, así como tú y como yo, nada más que pues él era el Hijo de Dios. Este, vivió hace muchos, muchos años. Entonces, por eso a veces cuando el sacerdote lee el Evangelio, a veces es un poco difícil de entender, porque como esto pasó hace muchos años, antes de que existiera la televisión, antes de que existiera la electricidad o los aviones, entonces la forma en que hablaba la gente era un poco diferente, o las referencias. Entonces, por eso a veces necesitamos un poco de ayuda de nuestras mamás que nos expliquen, o de nuestra catequista, de algún sacerdote que nos explique. Entonces, por eso es muy importante poner atención en la homilía. La homilía es cuando el sacerdote acaba de leer, él le explica y él da algunos consejos, algunas formas de cómo debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hay que poner mucha atención. Y esta semana, el Evangelio trata de diez mujeres. De diez mujeres, Jesús está platicando esta parábola. Parábola es una historia que la gente en aquel tiempo la entendía, porque era una historia como de la vida diaria. Y Jesús lo explicaba para que ellos entendieran un poquito más cómo hay que vivir de acuerdo a cómo Dios nos manda. Entonces, Jesús estaba diciendo esta historia de diez mujeres que les dijeron que ya venía el novio, que había que recibirlo, estar pendientes a cuando él llegara, pues para recibirlo, ¿verdad? Venía de un largo viaje y ayudarle a ofrecer comida, o lo que sea, recibirlo con mucha alegría. Pero había que estar pendientes. Y entonces, antes, no había electricidad y las mujeres deberían de estar, pues, en la puerta, pendientes. Y si pasaban muchas horas o la noche, deberían de tener una lámpara con ellas. Y entonces le dijeron, prepárense, porque ya viene el novio. Y hay cinco de ellas que fueron y checaron su lámpara, si funcionaba o no. Uno, pues, tomaron aceite extra, porque cuando está prendida la lámpara, se va acabando. Y unas agarraron aceite extra, por si pasa mucho tiempo. Pero otras cinco, ahí viene el novio, hay que prepararse. Ah, bueno, y agarraron la lámpara y fueron a esperar al novio. Ni se prepararon ni nada. Entonces, ya iba a llegar el novio. Pero a estas cinco que no se habían preparado, pues, se les acabó el aceite, se les apagó la lámpara. Ni podían ver cuando llegaba. Y no, o sea, no estaban preparadas. No hicieron las cosas como deberían. Y las otras cinco, pues, muy bien. Estaban listas. Podían ver cuando llegaba el novio para recibirlo muy bien. Entonces, lo que nos quiere decir aquí Jesús es que hay que siempre estar listos. Siempre hay que tomar buenas decisiones. Cinco de ellas tomaron buena decisión de secar su lámpara y de llevar. Cinco de ellas no tomaron buena decisión y estaban listas. Entonces, así nosotros, todos los días, hay que tomar decisiones. Si llego a mi casa y aviento los zapatos de la escuela o mi decisión es, llego, me quito los zapatos y los guardo. Desde ahí, todo el día hay que tomar decisiones. Si ya sé que me bañé y tengo que guardar la ropa y ponerla en la ropa sucia, pero, pues, puedo tomar la decisión de dejarla tirada y que lo haga mi mamá o recogerla. Son decisiones todo el día. Nos ayuda, hay que tomar decisiones y cada decisión que tomamos nos acerca a como Dios quiere que seamos o nos aleja de como Dios quiere que seamos. Y, pues, nosotros queremos acercarnos a Dios para algún día llegar, ir al cielo con Él. Entonces, esta semana vamos a pensar mucho. Pero, este, estoy tomando buenas decisiones, estoy listo, porque Jesús va a regresar y va a regresar por todos nosotros. Estoy listo para cuando Jesús venga. No sabemos cuándo va a venir, como estas novias que no sabían cuándo iba a llegar el novio. Hay que tomar buenas decisiones y estar listos, estar listos para Jesús. Entonces, vamos a recordar hacer nuestros folletitos, porque, como siempre, trae este unos jueguitos, unas actividades muy interesantes y nuestros libros. Recuerden, mamás, hay que leer esta información para aprender también nosotras y compartirlo con nuestros hijos. Esta semana, los niños más grandecitos vamos a ver la página 30 y 23. Y los niños chicos, mamás, estas actividades las tienen que hacer con sus niños. Este, la página 8, la vamos a ver esta semana, de los niños del libro rojo más chiquito. Pues, muchas gracias. Este, y vamos a, cualquier duda que tengan sobre los materiales, el tema, el catecismo, estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Y vamos a cerrar con una oración. Señor bendito, gracias por el don que nos das, por la libertad que nos diste de poder hacer decisiones. Ayúdanos a tomar decisiones cada día que nos acerquen a ti y que nos acerquen a como tú quieres que sea. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, de Luz y del Espíritu Santo. Amén.